Aprendimos a quererte desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara Cuando todo Santa Clara se despierta para verte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa con soles de primavera Para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa Donde esperanza, donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Seguiremos adelante Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y con Fidel te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de su braza Donde el sol de tu bravura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda en la clara la entrañable transparencia La entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Tu amor revolucionario Que conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Y aquí se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Y confidente decimos Hasta siempre Hasta siempre Comandante Comandante A ti se queda a la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Comandante Guevara Comandante Guevara Guajira Guajira Para el recuerdo Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Vienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Aquí se quedará clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando todo santa clara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Seguiremos adelante Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Como junto a ti seguimos Y con Cuba te decimos Hasta siempre comandante Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara La entrañable transparencia De tu querida presencia De tu querida presencia Desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte a chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y verde sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se desperta para verde a chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Querida presencia, comandante Che Guevara. Viene esquimando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera. Con la luz de tu sonrisa a chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor evolucionario te conduzía a nueva impresa, donde esperan la firmessa de tu brazo libertario. A chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y confidete decimos, hasta siempre comandante. A chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. A chi se inclina la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!